El prólogo que empezó como una fiesta y que después terminó con un sabor, como ya todos conocemos, amargo, porque se palpaba en el ambiente, las noticias eran peores de las que fueron hasta el momento, pero, y bueno, esto de estar viviendo una fiesta, hacer una tragedia, y bueno, más allá de eso cumplimos con la labor de traer imágenes, lo hicimos en conjunto con Fernando Maggi, de Cuna de Campeones de Arrecifes, así que, y agradezco también a Bruno, un muchacho, un camarógrafo de Carmen Dereco, que estuvimos trabajando todos juntos para tener imágenes, ir cubriendo esta competencia, que es la más cercana a la que tuvo Salto, este tipo de competencias, y que no es fácil que se repita, o sea, hay muchos que por ahí dicen, tenemos que trabajar para el año que viene, vuelvan, el Dakar no vuelve, el Dakar pasa una vez, y es muy raro, salvo puntos estratégicos, que vuelva a pasar por donde pasó, porque eso se trata, de una aventura, de utilizar caminos o lugares que no hayan transitado, porque hay muchos que lo vienen corriendo año tras año, es una competencia máxima al año. Y el factor sorpresa para los propios pilotos. Claro, el no conocer la ruta, y bueno, esto fue un prólogo que ordenaba la partida de la etapa, que bueno, también está complicada por el tema de lluvia, y eran 11 kilómetros, un tramo, para mí, corto, yo lo dije anteriormente, corto, y hay que estar agradecido que no fue la gente que se esperaba, porque era un tramo corto que no podía albergar a la cantidad de gente que se estimaba y que no fue, o sea, pasó también en la largada simbólica en Tecnópolis, que hubo mucho menos gente que otros años. Probablemente el factor climático, ¿no?, haya influido, o a lo mejor, tal vez no tanta difusión como en años anteriores, eso es lo que por ahí uno pudo palpar, porque había hasta cierto desconcierto de la gente de decir, es hoy, es mañana, uno lo ha escuchado en el boca a boca. Primero era el domingo, después se hizo el día sábado, no, el factor climático, o sea... La gente se lo aguanta. Sí, vamos, vamos igual, hace 40 grados, vas igual porque vas, porque no tenés para elegir, es una vez al año, y yo recuerdo el año pasado estábamos en Paraje Veladrich, y era muchísima más gente, en un tramo que se extendía hasta los 50 kilómetros, cuando vos hablas de 50 kilómetros, vosotros tenés 100 kilómetros, porque de ambas márgenes, salvo cuando te va a la tierra, pero bueno, acá era un tramo corto, lamentablemente pasó lo que pasó, con un salto construido, porque no era un salto natural, era un salto construido, y donde dejaron, dejaron, a ver, tampoco hay que darle la organización porque vamos y nos ubicamos en cualquier lado, y la gente que llegó y se ubicó ahí fue la que llegó al último momento. La persona, el público que llegó, había gente el jueves, que estaba ubicada, bien, o sea, y cuando llegamos tarde, queremos... Llegó, pasó la noche, se bancó... Sí, y eligió un lugar, y vos elegís un lindo lugar y lo menos peligroso posible. Cuando llegás tarde y no tenés lugares, te ubicás donde y donde podés, quedó un lugar peligroso. Bueno, ojalá que esta gente se recupere, y bueno, estamos trabajando para Motor Press, gracias al apoyo del canal, así que para ustedes también, y bueno, vamos a hacer dos o tres ediciones, porque nos ha apoyado mucho la gente, la carpeta publicitaria, así que hemos trabajado para traer imágenes nuestras, propias, ¿no? Eso está bueno, ¿no? El poder llegar con las cámaras de Motor Press, de Canal 6, hasta este evento súper importante que veíamos helicópteros, cubriendo una determinada cantidad de países impresionantes, representados por los diferentes pilotos, y canales del extranjero cubriendo este Dakar minuto a minuto. La esencia es traer la imagen nuestra de lo que pasa ahí, en ese lugar, porque es incomparable, y uno lo vive a través de las imágenes con helicópteros, de las imágenes que tiene la organización, es una cosa espectacular, y entonces lo nuestro es rescatar lo que pasaba ahí, y después, bueno, tenemos el material que lo vamos compartiendo. La cocina de este evento es realmente fantástica, quienes hemos tenido posibilidad de disfrutar un par de horas de lo que ocurrió ayer. Sí, y bueno, pedimos que nos acompañen, que bueno, hemos trabajado para eso. Obviamente, así que empezamos el jueves, Dani. El jueves, volvemos al horario habitual, los días jueves a las 21 horas, y bueno, junto a la gente del canal para tratar de traer lo mejor.